Para hablar de este tema y proponer una solución al mismo, nos acompañan dos parlamentarios, representantes de oficialismo y oposición. Estamos acá en estudios con el diputado del MAS, Edgar Montaño, y el diputado demócrata, Gustavo Serrano. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Diputado Montaño, ¿cómo se puede resolver este conflicto que lleva más de un mes a nivel nacional? En una mesa de trabajo, muy buenos días, Gabriela, al diputado Serrano también, y a Santa Cruz en este programa tan importante. Decía yo, en una mesa de trabajo, dialogando, volviendo nuevamente al escenario donde se puede solucionar estos temas. Lastimosamente, el doctor Montero y el doctor Viruez ya no son interruptores válidos, digo yo, porque no entienden que la necesidad del pueblo, evidentemente, es la que hay que paliar. Es decir, ellos se están oponiendo a la construcción de 67 hospitales, y eso no puede ser, nadie lo va a entender en el mundo entero. Y, claro, quieren pasar a un sistema a la Ley General de Trabajo, habrá que decirlo también, pero en esa ley hay ocho horas de trabajo como todos trabajan. No sé si ellos lo quieren llevar así a los galenos, a los profesionales en salud, porque en este momento trabajan solamente seis horas. Diputado Serrano, se están invalidando los interlocutores de ambas partes. ¿Cómo es que finalmente se puede avanzar en este ámbito, en esta situación? Muy buenos días, Gabriela, buenos días a todos los televidentes, buenos días al diputado Montaño. La urgencia con la cual tiene que solucionarse este problema de salud es inminente. Veamos que mientras pasan los días, la población es la perjudicada que queda sin atención. ¿Cuántas personas en este momento se están viendo afectadas por esta falta de atención? Por un lado, sí, se está invalidando la interlocutora, que en este caso es la Ministra de Salud, el Colegio Médico, ha dado los argumentos del porqué. Y a mí me parece que lo más sensato es que el gobierno, lo antes posible, cambie de interlocutor para que esto se dé. También tomar en cuenta los puntos y la demanda que está teniendo el Colegio Médico. Recordemos que son los médicos quienes implementan ya en la cancha, llamemos así, ya en el hospital, el tema del SUS, por un lado, y todo lo que concierne a la salud. Entonces, me parece que la prioridad con la cual se debe atender y solucionar esto es inminente. Y recordar estos puntos. Por un lado, la institucionalización de todo lo que son las repartidas de ítems y de todo lo que es salud, porque muchas veces no se está dando así en este momento. Y tantos galenos que están trabajando sin ítems porque el gobierno central no los está delegando de la manera que se necesita para los departamentos. ¿Cómo? ¿Por qué es que se llega a este extremo de que los médicos deben dejar de atender para salir a las calles a protestar, exigiendo cosas que son relativamente coherentes, según manifiestan ellos? La institucionalización de los cargos, que no se pongan a dedo. Y por otro lado, que ellos puedan ganar por lo que trabajan, sin techos salariales, por ejemplo. Los dos de los puntos que tienen en su pliego. Claro, porque se parte de una ideología política, se parte de una bandera política. Y el doctor Montero, el doctor Viruez, el doctor Larréa, están evidentemente en un campo político. Y yo, como presidente de la Secretaría Parlamentaria, denuncié un complot y es parte del complot. Pero esos pedidos no los califica como legítimos usted. ¿Cuál de ellos? ¿El no construir los hospitales? Los otros que le nombramos. Ese es el punto que principalmente no deja de avanzar. Eso es político, usted dice. El 1198. Eso es político. Y lo otro, la institucionalización, la declaratoria de sector estratégico, la ley general del trabajo. ¿Cuál de ellos no ha sido institucionalizado? Para acceder a un cargo en las cajas, todos ellos deben de institucionalizarse. Y el primer paso para institucionalizarse es evidentemente la entrega de un ítem. La entrega de un ítem le da el derecho a vacaciones, le da derecho a tener sus bonos de antigüedad, le da derecho a seguir escalando con su antigüedad, por ejemplo. Entonces, es un trato muy especial el que tiene el médico, hasta el mismo hecho de trabajar solamente seis horas. Pero no los tienen todos. Los ítems no es para todos. Los ítems son 8000 ítems que se va a entregar, 2190 ya se han entregado. Lo que difieren ellos dicen que deben de abrirse hacia el mundo exterior. Y nosotros decimos, y lo digo con toda sencillez, es que primero los que ya tienen contratos de más de 15 años al interior de los hospitales, de 5, 8 años, ellos son los primeros que hay que garantizarles su trabajo. Y eso es lo que se ha estado realizando en los hospitales, en el San Juan de Dios, en el Hospital del Niño, en el Hospital Oncológico, se ha ido entregando estos sistemas. Por lo tanto, son simplemente argumentos políticos que quieren alargar esta huelga de 39 días y A hacia el cabildo donde yo digo que es un mitín político. Diputado Serrano, ¿usted qué opina sobre el pliego petitorio de los médicos? ¿Es político? ¿Es reivindicativo de su sector? ¿Es social en pro de la población? Lo principal para resolver un conflicto es no desmerecer los requerimientos de la otra parte. En este caso me parece que el movimiento del socialismo, el gobierno, está desmereciendo los pedidos que sí son genuinos de los médicos. Recordemos, y lo anunciamos nosotros en este medio de comunicación también, cuando se quería implementar de una manera acelerada el SUS. Recordemos de que el gobierno se olvidó durante 13 años de la salud. Recordemos que como Bolivia tenemos el último de las inversiones en salud por población, a diferencia de todos los demás países del continente. Y a unos meses de la campaña electoral, a unos meses de la elección nacional, comienzan a querer implementar de una manera atropellada el SUS. Y justamente esta clase de cosas que hoy vemos son consecuencias de haber hecho algo de una manera atropellada. Han puesto el SUS en vigencia, no han tenido la previsión de poner las condiciones necesarias, tanto en ítems, en infraestructura, en medicamentos, en tecnología, para que los médicos puedan de una manera adecuada atender a estos pacientes. Entonces, por un lado pienso que no se puede desmerecer el pedido de los médicos, porque es real, es legítimo y es necesario para poder implementar una atención adecuada en salud a nivel nacional. Y por otro lado, es consecuencia de algo que ya lo anunciamos, querer implementar de una manera atropellada el SUS. Nosotros hacemos el llamado al gobierno para que lo antes posible retomen el diálogo. Y si los médicos y el sector afectado está viendo que la ministra de turno no es la interlocutora válida, bueno, tendrá que cambiar, porque recordemos, la salud es algo que el gobierno ha abandonado durante 13 años. En Santa Cruz tenemos los mismos cinco hospitales de tercer nivel de los años 80. No hay un hospital de tercer nivel nuevo para la población que prácticamente se ha duplicado en estos años. Ambas partes parece estar atrincheradas en sus posiciones. El gobierno dará el primer paso, cambiará de interlocutor, piden al ministro de gobierno. Todos los días damos para que se pueda solucionar este tema. Es más, el tema de los ítems lo ha propuesto la ministra, que nos sentemos y se redacte. El tema de la ley 1189, que es de los hospitales, otro aspecto que ellos critican, le hemos dicho que puedan ser parte de la reglamentación de esta ley. ¿Dónde más se puede ser flexible? Al diputado hay que decirle claramente que la ley Andrés Ibáñez, como cruceños peleamos por las autonomías, está pues en manos de la gobernación. ¿Qué nos viene a criticar a nosotros que más de 14 años no ha hecho un solo hospital? No ha entregado ítems absolutamente, no ha equipado los hospitales, tiene deudas por el tema de energía, por el tema de agua, etcétera, etcétera. Nosotros con el SUS hemos ido a paliar eso, por eso están trabajando. ¿Qué nos vienen a echar a nosotros la culpa si no están en nuestras manos los hospitales de tercer nivel, ni del primero, ni del segundo? Ahora con la ley del SUS estamos pues implementando eso. ¿Qué propone? Pues Bolivia dijo, no, absolutamente nada. Nosotros tenemos un plan y ese plan es crear más hospitales, crear más ítems y evidentemente equipar. Esa es la diferencia con la oposición, nosotros sí tenemos que dar a los hermanos médicos y más aún, el derecho también lo tiene el médico como también el ciudadano, porque dice la OMS que es un derecho fundamental y el artículo 18, el artículo 35 de la Constitución Política del Estado se refiere a eso claramente. En ese entendido vamos a seguir adelante con el tema de salud. Diputado Serrano, le quería responder. Sí, bueno, es importante aclarar que más allá de un discurso político están los hechos. En este momento a nivel nacional el único acelerador lineal que se ha comprado para lucha contra el cáncer lo ha hecho la gobernación de Santa Cruz con recursos del gobierno departamental. Por otro lado, la ley del cáncer la hemos propuesto como oposición y se la hemos arrancado prácticamente al gobierno que en un principio se negaba a poder aprobarla. Por otro lado también, por supuesto que el gobierno nacional tiene la responsabilidad porque maneja más del 80% de los recursos del país. La gobernación de Santa Cruz maneja menos del 1% del presupuesto. Es por eso que siempre se ha pedido que los recursos que lleguen sean los suficientes. Por supuesto que la gobernación cruceña con el 0.8% del presupuesto va a hacer lo que se puede dentro de sus competencias. Pero la responsabilidad principal, por supuesto que es el gobierno central que maneja más del 80% del dinero de todos los bolivianos. Y es una obligación del gobierno central dar lo necesario para la salud desde hospitales, ítems y lo que se necesite porque es el que maneja el presupuesto del país. Bien, muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Veremos qué es lo que pasa hoy con esta situación. Los médicos cumplirán una marcha en esta jornada, día 39 de paro indefinido a nivel nacional. Y vamos a ver qué es lo que propone el gobierno para retomar el día.